Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo de mantenimiento. Hoy hay mantenimiento como cada lunes en el jueguito, bueno técnicamente como cada martes de madrugada y en este caso el mantenimiento es más largo de lo habitual. Por norma general tenemos 5 horas de mantenimiento, que a veces no os voy a mentir, a veces pienso, ¿pa' qué tantas? Pero esta vez tenemos una horita más de mantenimiento. Como sabréis se acerca el evento de la película, yo ya dije en su momento que no tenía todas conmigo de que el evento de la película empezase ya, en el sentido de ya de ya, de esta misma semana, pero recordad que esto es algo que no mencioné en el vídeo de Aizawa, en el vídeo en el que os hablaba de las novedades, no dura dos semanas el banner de Aizawa, ya lo comenté en los directos, ya lo comenté en muchas otras situaciones, sino que este banner dura única y exclusivamente hasta pasado mañana, lo cual quiere decir que es probable que después de este banner, es decir, después del mantenimiento no, porque ya sabéis que en este juego hacen las cosas un poco extrañas y lo que hacen es meter el mantenimiento el martes y luego todas las cosas del mantenimiento las activan el miércoles. Pues aquí más de lo mismo, ¿no? El miércoles tendremos la desaparición del banner de Aizawa, que únicamente ha durado una semana, tal y como hizo la última vez, según me mencionasteis vosotros, y tendremos la entrada de lo que nos anuncien mañana. ¿Qué es lo que nos anuncien mañana? Pues sinceramente no tengo ni idea. Tengo bastantes ganas de verlo, tengo muchas ganas de sumonear, tengo muchas ganas de tirar. El evento de la película espero que sea realmente increíble y obviamente intentaremos sacar los máximos series posibles. Ya sabéis que tenéis un par de videitos en los cuales hemos estado hablando sobre lo que pienso yo, que va a ser el evento de la película, sobre lo que me gustaría que fuese y lo que, por desgracia, podría llegar a ser. De nuevo, para bien o para mal, este es un momento muy importante para el juego, ya sea para terminar de enterrarlo o para que resurja de las cenizas y demuestre que de verdad es un buen juego, porque para mí sí que lo es. Solo hace falta que de verdad lo que serían los desarrolladores escuchen a la comunidad. Así que sin más, importante, he ido haciendo esto diariamente. Ya sabéis que este evento durará hoy y mañana. El evento de Aoyama, ya sabéis, 20 moneditas diarias. No es que sea la gran cosa, pero hoy son más que cero. Y en general, pues, hace todo el farming diario. Vamos a hablar simplemente un poquito de lo que espero que salga mañana, porque obviamente algún banner debería aparecer. Aunque podría ocurrir perfectamente que hubiese algún tipo de evento previo en el cual no hubiese un nuevo banner, sino que hubiese, insisto, un eventito para simplemente farmear, para conseguir tickets de la película que posteriormente puedan aparecer en el banner que aparezca dentro de una semanita. Pero bueno, sería para mí algo extraño. Creo que nunca hemos estado una semana como tal sin banner. Sí que es cierto que tendríamos el... ¡Oh! Un ticket de cartas. Sí que es cierto que tendríamos el típico banner de los rotatorios, ¿no? De los de Bakugo, Momo, etcétera. Así que no estaríamos una semana como tal sin banner, ¿no? Pero sí que sería algo extraño, ¿no? Así que sin más, insisto, mi especulación y mi opinión y lo que espero que ocurra sea que mañana tengamos el anuncio de algo grande y espero también que tengamos el... Pues bueno, que empiecen a entrar eventos en el juego, que ya empieza a hacer falta, gente. Empieza a hacer falta, pero vamos, de una forma increíble. ¿No me voy a tirar? No, no me voy a tirar. Y es que mi raraca está gorda, ¿eh? Mi raraca está fuerte. También te digo que el tío este ha tirado un raraca que igual podría dar pelea en cualquier situación. Ahí tenemos un Bakuguito, perfecto. En este... En esta ronda del PvE está busteado Shigaraki, que no lo tengo. Está busteado Aizawa, que no lo sé usar. Tengo intención de traeros durante esta semana el común pro de Aizawa. Voy a ver si... Tengo que hablar con Barrio para ver si podemos coincidir, aunque esta semana lo he tenido bastante complicado. Porque ya sabéis que yo, Aizawa, no lo sé usar. No nos llevamos muy bien, él y yo. Pero obviamente es algo a lo que... A lo que quiero... Es contenido que os quiero traer. No me quiero olvidar y no quiero dejarlo aparte, por mucho que a mí no se me dé bien el personaje. En PvP más o menos me defiendo. Pero en PvE hay que reconocer que... Que bueno. Podría perfectamente borrar el juego cuando hago PvE con Aizawa. O sea, no hago una triste mierda de daño. Es realmente increíble. Pero bueno. Sin más. Vamos a darle caña. Vamos a hacer esta cop. Mientras tanto así el vídeo lo alargamos un poquito. Porque sí que es cierto que... Que en este tipo de vídeos en los cuales... Pues no hay nada realmente que comentar. Pues me da la sentencia de que se quedan demasiado cortos y demasiado vacíos. Y como al final el juego me gusta mucho. Y invierto mucho tiempo de mi día a día en jugarlo. Pues qué queréis que os diga. Por lo menos echarnos una copa aquí juntitos. Charlando. Mientras hablamos de lo que... De lo que pensamos que va a entrar mañana. O de lo que nos van a anunciar. Porque ya sabéis. Mañana no entran las cosas. Sino que nos las anuncian. Pues supongo que no está del todo mal. De hecho. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios. Qué pensáis que va a ocurrir. Si mañana tendremos un anuncio gordo gordo. O si tal. Voy a obviar los típicos comentarios que... De la gente que no sé. Que viene y dice. Yo lo que pienso es que va a cerrar. Yo lo que pienso es que es una mierda de juego. Ese tipo de gente. De verdad. Que se ahorre el comentario. Que no hacen ningún tipo de bien a nadie. Y de verdad. No es gracioso. O sea. No creo que tenga ningún tipo de gracia. No lo sé. Hay gente que se aburre mucho. Y que es la típica de... Stop enjoying things. Tío. Deja que la gente disfrute del jueguito. Deja que la gente disfrute de lo que le gusta. Si a ti no te gusta. Pues simplemente ignorarlo y punto. Pero no lo sé. La gente se ve que es... Adicta. A intentar molestar a los demás. No sé. Parece que otras personas no pueden disfrutar de algo. Si tú piensas que es malo. O si a ti no te gusta. En fin. This is... La vida. Oye. Me he bugueado. He conseguido dashear en el momento oportuno. Para buguearme. Y que no... Y que no me estropee el movimiento. Sin más. No nos queda mucho por aquí. Ahora llega la parte fatídica. Creo que el Bakugo está muy en auto. La verdad. Creo que el Bakugo está muy en auto. Y aquí seguramente se ponga a pegarle al... Al espantapájaros que no es. Ahora hay mucha gente que no sabe hacer esto. De verdad. No sé si os habéis fijado. Pero... En esta zona. Pues no está en auto. En esta zona. Hay uno de los espantapájaros. Que tiene aquí como veis. Un cuchillo clavado. Pues es básicamente. Al enemigo al cual tenemos que golpear. Es muy sencillito. Y más. Pero hay gente que aún no lo sabe. Y lo mismo con... Con la zona que viene ahora. Esta es posiblemente la... El mapa de Cop. Que menos me gusta. Porque hay muy poquitos enemigos juntos. Por norma general. No me termina de gustar. Y es porque... Hay mucha gente que literalmente trollea. Aquí más de lo mismo. Los chompers. Los chompers estos. Lo que hacen es poner un rayo de... Un rayo verde entre medias. Que lo que hace es lanzar esto de por aquí. Esto cura. Si esto llega al enemigo que está al otro lado. Le cura. Y obviamente. Pues bueno. Tienes que empezar otra vez de cero. A bajarle la vida. Con lo cual. Tiene que haber una persona encargada. En este caso. Pues bueno. He sido yo. Porque los otros parece ser que no lo iban a hacer. Tiene que haber una persona encargada. De acabar con ese chomper. Y lo mismo con este. Este también tiene una mecánica especial. Ahora aparecerá un texto en pantalla. Que lo que significa. Es que si no le cortamos. Con nuestra habilidad. De ataque fuerte. Que sería la de abajo a la derecha. Se cura. Que yo lo he intentado. Pero se ve que estaba en medio de un combo. Y no he podido. Así que sin más. Tenéis que cortarle el combo. Y punto. No hay mucha complicación. Y bueno. Sin más. Espero. De verdad. Por el bien del juego. Que esta collab salga increíble. Que saquen un montón de contenido. Que les cierren la boca. A mucha gente. Que lo ha hecho. Realmente mal. Respecto a este juego. Y yo. Como sabréis. Siempre peco de optimista. Y confío. En que realmente. Lo van a hacer. Yo confío en que. Que esta colaboración. Va a salir muy. Pero que muy bien. Y bueno. Lo podremos ver. A partir de mañana. Espero mínimo. Un par de eventitos jugables. Algún personaje de la collab. Que se pueda conseguir gratis. Nos han dicho. Ya sabéis. Que podremos utilizar. A los héroes de la película. Para hacer las misiones. Y demás. Lo cual quiere decir que. Que incluso. Podremos ver alguno más. Algún héroe nuevo más. Aparte de Deku. Baku y Todoroki. Quizá incluso. El villano de la película. Podamos verlo por ahí. Tampoco me gustaría. Que me la spoileasen por completo. La verdad. Pero. Bueno. Podría ocurrir. No lo vamos a negar. En fin. Al final. Es hablar por hablar. Hay que esperar a mañana. Pero de nuevo. Tengo un hype. Que luego. No sé si. Si el juego responderá. Como. Como Dios manda. O como yo espero. Como Dios manda. No sé. Pero como yo espero. Al final. Yo mismo. Me boicoteo a mí mismo. Pensando que va a ser todo precioso. Y al final. Nunca es así. En fin. Mis compañeros. No han hecho absolutamente nada. Pero aquí está. Uraraka. Haciendo un carrazo. Increíble. Como me gusta Uraraka. La verdad. Me flipa este personaje. 30 millones de daño. Respecto a. Ni siquiera un millón de daño. 8 millones de daño. De nuestro querido amigo. El de abajo. Y el vacuo. Y 6 del otro. Muy poquito daño. La verdad. En fin. Recogemos nuestros ítems. Nunca es un cinturón. Y me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así. Por favor. Dale un pedazo de like. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme en los comentarios. Que es lo que pensáis. Que van a anunciar mañana. Por favor. Algo de la peli. Por favor. Algo jugable. Me hace falta ya. Por favor. Nada más. Hasta luego. Dejadme en los comentarios.